Ser staff significa llevar el lema Scout a su máxima expresión. Es servir, ser voluntario y trabajar por y para que otras personas disfruten de las actividades que realizamos, poniendo todo mi esfuerzo a la misma vez que yo también disfruto de ellas. Ser staff para mí significa ayudar en el lugar donde te necesiten, dándole lo mejor de ti y usando tus habilidades para cumplir las tareas. La verdad que si tuviera que contar alguna anécdota sobre mi experiencia como staff, no podría hablar de una anécdota en sí, ya que viví una de las experiencias más bonitas como staff. Se respiraba compañerismo, trabajo, alegría, diversión, esfuerzo, pero sobre todo ganas de trabajar y muchas risas, entre todos los que estábamos allí, que veníamos de distintas ciudades pero con el mismo objetivo final. Repetiría la experiencia staff sin duda. Repetiría la experiencia en la historia de 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 la